En medio de la pandemia, la escritora andina Ángela María Robledo Sierra escribió un libro en el que plasmó sus ideas respecto a la transformación que han tenido los seres humanos, especialmente en el entorno colombiano en medio de la situación que generó el COVID-19. La Sociedad de Mejoras Públicas realizó la presentación. La Sociedad de Mejoras Públicas hace esta presentación del libro que ya fue lanzado en Medellín, pero aquí hacíamos presentación y se compartió con la comunidad educativa de estos colegios, muy particularmente asistió a una buena cantidad de jóvenes de los colegios y participaron activamente no solamente en la presentación, sino en la charla que ella hizo de una forma dinámica. Como una mujer que cree en la igualdad entre los seres humanos, que no hace distinción de personas por su color de piel, por sus creencias o por clases sociales, se identifica la escritora andina que estuvo de visita en el municipio. Para mí, todos los seres humanos somos, en mi concepto, somos seres iguales, todos con necesidades, todos con unas capacidades que podemos poner al servicio de los demás y que los demás pueden poner también al servicio de nosotros, donde nos podemos ayudar los unos a los otros. El libro busca dejar un claro mensaje en sus lectores, saber el por qué el ser humano actúa de una u otra manera. Que todas las personas, no solamente los niños, los educadores, los padres, para mí todos, los seres humanos, deberían leer este libro, los periodistas, comunicadores sociales. Porque es que muchas veces el ser humano se desconoce, el ser humano muchas veces no se conoce a sí mismo, no conoce el por qué de la conducta humana. Y eso nos lleva a tener unas relaciones interpersonales inadecuadas con las demás personas en los diferentes medios en los que el ser humano tiene que interactuar. 152 páginas en las que usted podrá entender a mayor profundidad los valores, necesidades y principios del ser humano y su entorno.